La cerveza mexicana está cada vez más presente en el mercado alemán, según datos de la Asociación de Cerveceros de Alemania, que cifran la importación de la cerveza mexicana en 58.700 hectolitros en 2015. No en vano, México es el mayor exportador de cerveza del mundo y vende en el extranjero casi dos veces más que las cerveceras alemanas, a pesar de que estas últimas gocen de una gran fama a nivel mundial. A pesar del crecimiento registrado en los últimos tiempos, la cerveza mexicana representa un pequeño trozo del mercado alemán, donde el año pasado se vendieron un total de 95 millones de hectolitros de cerveza. Sin embargo, la Asociación de Cerveceros de Alemania precisa que el volumen de cerveza mexicana que se vende en el país teutón puede ser mayor de lo que indican las importaciones, porque algunas marcas de cervezas mexicanas son comercializadas por cerveceras alemanas. La cerveza es una bebida de culto en Alemania. El país acaba de celebrar los 500 años de la llamada Rheinheitsgebot, la ley que regula la fabricación de la cerveza y que estipula que sólo puede ser elaborada a partir de lúpulo, cebada, agua y levadura. La norma constituye la primera disposición legal de una bebida en el mundo y todavía sigue vigente en nuestros días. En la actualidad es considerada como un símbolo de calidad y de confianza para los consumidores. Alemania sigue siendo, con sus más de 5.500 marcas, el mayor productor europeo de cerveza, seguido de Rusia, Gran Bretaña, Polonia y España. A nivel mundial, China ostenta la primera plaza, seguido de los Estados Unidos y Brasil. Alemania ocupa el cuarto puesto de la tabla, mientras que México ocupa el sexto. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania e imágenes de Javier Moya. Notimex.